El día siguiente a lo ocurrido fue el peor día, porque es cuando tienes más el miedo en el cuerpo, el nervio, ¿sabes? No sé, era difícil volver aquí, era difícil. Pero bueno, ahora bien, ahora la verdad es que estoy bastante bien. Estamos también un poco más protegidos porque veo que hay muchas fuerzas de orden, policía, policía local, hay un poco más de apreciación, un poco más de atención de parte de ellos, justamente. Pero la gente, ahí parece mucha gente, pero esa gente, encima ahora tenemos horarios de trabajo, desde la mañana hasta las 8, hasta la 1 no hay nada. Luego sale la gente, después a las 10 de la noche no hay nada. Así que la gente parece que tiene un poco de miedo de salir muy temprano y también tiene miedo de salir muy tarde. Así que afectó mucho esa cosa hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.